Tenemos las últimas novedades para el token de Shiba Inu. Shiba Inu ha aumentado un 60% en una métrica clave dentro del proyecto de Shibarium y además hablaremos sobre 2 billones de Shiba Inu que se han movido en las últimas 24 horas. Vuelven las ballenas al token de Shiba Inu. Bueno, vamos a ver todo en este nuevo vídeo. Primero vamos a actualizar el panorama para el mercado de criptomonedas. Seguimos viendo correcciones en prácticamente todo el mercado. Shiba Inu menos 2,5%. Bueno, corrección yo llamaría más bien una consolidación dentro del mercado de criptomonedas con Bitcoin cerca de los 69.000 dólares. Seguimos teniendo una fuerte presencia de ballenas dentro del mercado de criptomonedas y todos pendientes de datos microeconómicos para volver a repuntar dentro del mercado de criptomonedas. Sin ninguna duda la aprobación del ETF de Ethereum ha impulsado el precio y que de momento pues se sigue consolidando en los 3.800 dólares. Bueno, antes de empezar con este nuevo vídeo quería comentaros que tenemos un nuevo proyecto, bueno un nuevo evento más bien, evento que bueno no sé por qué no carga pero son 5 días los que nos queda en este nuevo proyecto, nuevo evento perdón de Gate.io en el cual podéis conseguir premios muy interesantes, bueno escogiendo dos equipos que tenemos actualmente dentro de este evento. Los tokens Ethereum, ¿vale? Los RC20 es este el nuevo evento que han lanzado dentro de Gate.io y la verdad que este evento es muy interesante porque se pueden conseguir premios de hasta 25.000 dólares. De todas formas no os preocupéis porque os voy a dejar todos los detalles abajo en la inscripción de este vídeo para que podáis participar en este evento que ha sido organizado por Gate.io y como os decíamos podéis conseguir premios de hasta 25.000 dólares, de hecho os voy a proyectar ahora mismo las condiciones para poder conseguir pues este evento que es muy interesante para vosotros ya que son tokens de forma totalmente gratuita, aparte pues premios 25.000 dólares en recompensas que podéis conseguir. Aquí tenéis las instrucciones para participar en esa batalla de equipos de criptomonedas del ecosistema de Ethereum de Gate.io. También tenemos luego dentro de Gate.io la opción de ganar tokens de forma totalmente gratuita. Aquí tenemos diferentes proyectos los cuales podemos preordenar, podemos conseguir esos tokens de forma totalmente gratis. Aquí en preorden pues son proyectos los cuales podemos comprar tokens a un precio barato, proyectos que están en su fase inicial, antes del launch, antes del lanzamiento en mercado. Y luego aquí abajo tenéis proyectos que podéis conseguir de forma totalmente gratuita. Todos estos están actualmente en progreso y que podéis solicitar de forma totalmente gratuita. Ahora bien, vamos a ir con nuestras noticias para el token de Shiba Inu. Shiba Inu, perdonad, se ha disparado un 60% en las últimas 24 horas. Pero lo que se ha disparado en las últimas 24 horas, un 60%, son las transacciones que se han llegado a realizar el volumen. El volumen de transacciones ha saltado de las 5.150 transacciones hacia las 7.930. Quiere decir que ha habido un aumento en la actividad dentro de la cadena de bloques, lo cual pues se ha utilizado más el token BOM para pagar esas tarifas de gas. Y por lo tanto, esto luego va a afectar de forma positiva en la quema del token de Shiba Inu. Recordad que luego BOM se reconvierte en Shiba para ser quemado, para ser retirado de la circulación. Aquí lo tenéis, BOM se utiliza para las tarifas de transacción y una parte de estos tokens se convierte en SHIB que luego se quema. Luego tendríamos otra noticia de 2 billones de Shiba Inu que han sido movidos por parte de ballenas. Ballenas que siguen apostando fuertemente por el token. Ahora mismo realmente las ballenas están especulando totalmente con el token de Shiba Inu. Mucho movimiento, fijaros que un volumen de transacciones de 1.9 billones de dólares. En total 147 transacciones. En total 1.9 billones de dólares. Es una cantidad abrumadora, una cantidad muy grande en tokens de Shiba Inu. Que sin ninguna duda, pues esto en caso de que haya un volcado, quiere decir una venta masiva, podría haberse aceptado el precio, pero en este caso no corresponde con una venta porque el precio se mantiene prácticamente en la misma situación. De hecho, pues ya vamos lateralizando en estos valores. Podemos decir desde aquí, desde el día 12 de abril ya va más de un mes en consolidación, mes y medio en consolidación. Así que en cualquier momento podemos retomar una acción dentro del mercado de criptomonedas. Recordad que el máximo anual este año se tocó en los 4.500, cerca de los 4.600, el día 5 de marzo. Ahí tuvimos una muy buena recuperación, pero aún estamos lejos de romper máximo histórico de Shiba Inu. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado, dejad vuestro like y hasta el próximo vídeo chicos.